Ahora vamos a Santiago, donde tres de los presuntos atracadores que despojaron al artista urbano Crazy Design de varias de sus pertenencias el pasado 17 de octubre de 2023, se entregaron a las autoridades policiales admitiendo el hecho y otros más. Nuestra compañera Jenny Acevedo con más detalles. Gracias, buenas tardes. Los nombrados Jordani Colón, Félix Casillas Rodríguez y un menor de 17 años se entregaron ante las autoridades policiales. Admitieron el atraco al artista urbano Crazy Design y a un negocio de comida, ambos hechos registrados el pasado 17 de octubre del 2023. Yo le pido disculpas Crazy Design, me van a entregar voluntariamente por lo de Crazy Design la china. Me voy a entregar voluntariamente por venir a mi familia, para que no me pasen a la calle y pedirle de cosas al pueblo. Yo creo que ya, yo creo que está ahí tranquilo, pero es ahí todo atrás, creo que es mi familia. El vocero policial Fernando Pérez Valerio indicó que estos tres individuos se buscaban mediante orden de arresto. Por el caso, cayeron abatidos el pasado mes de noviembre Reni Manuel Núñez, alias Quiro, de 22 años, y Ángelo Uriel Jorge Santana, alias La Para, de 25, en medio de un presunto enfrentamiento. Todos tienen orden de arresto, incluso podemos destacar que el menor ya ha hecho cárcel por robo a mano armada. En tanto, las autoridades policiales hacen llamado a un tal Loco Hugo, quien permanece prófugo. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.